Yo quisiera saber quién fue lo que tú eres, en los patriceros como yo, que bonito es decir, yo no me siento yo, dedicado a mi abrigo y estar aquí. Yo de mi cotización, aquí está mi razón, en la vida me hació y sentía yo. Yo de mi cotización, aquí está mi vida, y me haces la razón para vivir. Yo de mi cotización, aquí está mi vida, y me haces la razón para vivir. Yo de mi cotización, aquí está mi vida, y me haces la razón para vivir. Yo de mi cotización, aquí está mi vida, y me haces la razón para vivir. Yo de mi cotización, aquí está mi vida, y me haces la razón para vivir. Yo de mi cotización, aquí está mi vida, y me haces la razón para vivir. Yo de mi cotización, aquí está mi cotización, aquí está mi cotización, yo de mi cotización, aquí está mi cotización, aquí está mi cotización, Si haces la vida, por haces mi herida, me dices la razón para vivir. Por eso que me quiero y mi corazón te creo, y mi caro siempre voy a estar a ti. Gracias por ver el video.